Ay, soy una mala La ruina noviazgo, chica, vale todo un riesgo Tu niña inmadura, no le importa demostrarlo Yo no voy a madurar, no tengo ganas de madurar ahorita Tal vez mañana, ¿no? Ahorita no Esta es la historia, el ayuno ni va a ser pito Las que se peleaban por el oski, el zorrito Fueron a un viaje donde cenaron taquitos Tu viajgo está contigo, en mi coma hay mosquitos Fuimos a cenar a su habitación Taquitos Y yo te dije, hay muchos mosquitos en mi cama Y por eso me iba a casar en tu cama Porque en la mía hay demasiados mosquitos Alex ya miraba y escuchaba su alegar No es nada raro si te pones a llorar Llora Magdalena, llora, llora sin pesar Y hasta tu pestaña se te quiso despegar Daniel no con todo, vamos a escuchar A ver, a mí me vale, me vale un... Me vale, fue, 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 fue Tú llegaste al programa porque te invitó a Oscar La que tú te metiste eres tú, así que aguántate Jajaja, estoy una mala Jajajaja, 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 jajajaja ¡Karma! ¡Qué buena novela, qué buen chisme para hablar! Pero ya me aburre, no se los voy a negar Es la misma historia en cuanto de nunca acabar Pinta el rostizado y tú vuélvelo a escuchar Y tú vuélvelo a escuchar Y tú vuélvelo a escuchar Bueno amigos, después de que la bebesita vio este rostizado Me mandó un mensaje en un video que quiero compartir con ustedes Córrela ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no soy de que conmigo Ay, no sé Yo no soy de que conmigo ¡Churquina, tú eres dura! ¡No eres dura! ¡No eres dura!